Me han tratado de la mejor manera aquí, toda la gente que me recibió y bueno, ya finalmente firmamos. ¿A la América le ha ido bien con los venezolanos? Ricardo David Páez, el zurdo Jorge Rojas, esperamos que usted no sea la excepción. Dudamel también, sí, hay varios venezolanos que han venido para acá y bueno, no solamente la América, en general los venezolanos que han venido al fútbol colombiano creo que les ha ido bastante bien y bueno, vengo con mucha ilusión de seguir esa estela que han dejado mis compatriotas. Así es, nos gusta saber que está activo, venía jugando, hizo gol la semana pasada en Copa Sudamericana con Caracas. Sí, sí, estoy activo, hice una buena pretemporada con el Caracas, que nos preparamos para subir a la altura a jugar contra Huancayo. Ya jugué dos juegos este año, ambos por Copa Sudamericana, así que bueno, después lógicamente hay que ir uno agarrando el ritmo que es normal al principio de la temporada, pero me siento bastante bien. Ariste Guieta, número 9, ¿qué tipo de delantero es? ¿Cómo se define usted? Un jugador de área, me debo al equipo, siempre considero que he puesto el equipo antes que, o los intereses del equipo antes que los intereses míos, sobre todo dentro de la cancha, eso soy, pero después de definirme específicamente, eso se lo dejo a ustedes y a los fanáticos que con el pasar de los partidos, bueno, serán una idea de lo que soy y de lo que puedo hacer. Fernando, en su carrera deportiva, ¿siempre atacante, siempre goleador? Sí, bueno, siempre atacante lo de goleador, bueno, nada, sí, siempre atacante, desde que empecé a jugar es donde me siento bien, es donde más me divierto. ¿En qué proceso de selección Venezuela estuvo, con qué técnico, qué convocatoria estuvo? Bueno, he estado con los últimos tres técnicos, con el que más estuve fue con César Farías, después con Conchita estuvo un poco menos y con Dudamel, bueno, me llamó hace un par de meses a un módulo de trabajo en Venezuela, pero todavía no he sido convocado para un juego con Dudamel. En septiembre tenemos Colombia-Venezuela en Estados Unidos, o sea, ¿qué va a estar ahí? Ojalá, ojalá, esa es la idea, siempre he dicho que la selección es la recompensa del trabajo bien hecho en el equipo, así que, bueno, si voy a la selección quiere decir que las cosas me están saliendo bien aquí con América, así que, bueno, eso yo creo que es un objetivo que siempre todo jugador de fútbol tiene en su cabeza. Fernando, hemos hablado con cuatro o cinco colegas de Caracas y todos consiguen algo, me dicen el Colorado, excelente persona y gran goleador. Bueno, qué bueno que digan eso, te digo lo mismo a la pregunta de como jugador, eso ya queda a las otras personas hablar y decir qué piensan de mí como persona y como jugador, pero sobre todo como persona y, bueno, qué bueno que te hayan dicho eso. Sí, es la mejor referencia, los cuatro o cinco colegas con los que hemos hablado de la radio y la televisión, caraqueña, venezolana, todos consiguen que América ha hecho una gran contratación y una buena inversión, no sé, porque América compró sus derechos. Sí, sí, bueno, una vez más te digo que me pone contento escuchar eso, ser jugador de fútbol, uno intenta hacerlo lo mejor posible, pero ser buena persona sí es decisión de cada quien, así que, bueno, qué bueno escucharlo. Qué bueno, y aquí tenemos una gran expectativa por verlo jugar, Fernando. Gracias, gracias. América necesita eso, goles. Bueno, sí, ya a partir de mañana ponerme a disposición de mis compañeros, del cuerpo técnico, para intentar ayudar en lo que se puede, y bueno, ojalá pueda sumar con goles, que siempre he dicho que es la forma más directa en la que puedo ayudar al equipo. Estaba usted, salió de un grande Caracas y llega a un grande, América. Sí, 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 es un grande sin dudas, este, lógicamente llega un país con una tradición futbolística que nosotros no tenemos todavía, este, y bueno, eso es algo que quería, que quería también vivir, o sea, un equipo que es muy importante para la ciudad, que ya los fanáticos desde que, bueno, que empezaron a correr los rumores de que venía para acá, me lo han hecho saber, y bueno, uno agradece eso y lo emociona a uno. Buena talla, Fernando, ¿cuánto mide? Un 8.8. Un 8.8. Va bien arriba, goles de cabeza. Bueno, como te digo, no quiero hablar más de mí mismo, creo que ya he hablado, yo he hablado mucho, eso se los dejo a ustedes. Oye, Fernando, la situación de tu país, que la conocemos, lo que está pasando, tu país es hermoso, pero, lástima, lo que está pasando, ¿ha afectado la liga venezolana? Sí, totalmente, este, más allá, yo siempre he dicho que el Caracas, que es donde siempre jugaba Venezuela, ha hecho las cosas muy bien y sigue intentando hacer las cosas muy bien, intentando crear una burbuja en todo lo que envuelve al equipo, hay situaciones que, que escapan del equipo, que, bueno, que afectan no solamente en, no solamente en la vida privada de los jugadores, que eso va a tener repercusiones dentro de la cancha, sino directamente al fútbol, como es el caso del estado de la, de la, de las canchas, de los, de los estadios, este, como es el caso de los viajes, que al no ver, al no ver vuelos, o al no ver casi vuelos, los viajes tienen que ser por, por carreteras, en carreteras que son peligrosas, tanto el pavimento como la, como la, la seguridad, la inseguridad que puede haber, que más allá de que uno viaje con, con escoltas policiales, han habido casos en los últimos meses de, de intentos de asaltos de equipos con, con tiros y todo, entonces, eh, jugar, jugar así, hace que, que bueno, que indudablemente disminuya el, el nivel, porque el jugador tiene más preocupaciones fuera de la cancha que dentro de ella, y cuando eso sucede, lo peor que le puede pasar a, a un futbolista. Hermoso su país, conocí Caracas, conocí Puerto Ordaz, lástima lo que está pasando. La verdad es que es una, una lástima, además que, cada, cada día está peor y no vemos, no vemos una salida, bueno, este, es, es, es duro para nosotros los venezolanos tener que, que estar pasando por, por esto, y preguntarse de, por qué nos tocó a nosotros, pero bueno, este, espero que falte poco, cada día que, cada día que pases un día menos de, de esta tragedia que nos, que nos ha tocado vivir, y bueno, espero que pronto Venezuela vuelva, vuelva a empezar a levantar. Dios quiera ser así. ¿Estando en Cali va a aprovechar para traer todo a la familia? No, no, vengo con, con mi esposa, este, mis padres y mi, y bueno, mis padres viven en Caracas, mi hermano vive fuera de, de Venezuela, pero no, viene, viene solo mi esposa, mis padres vendrán, igual que los padres de ella, de visita, igual que los, que los amigos, aprovechar la cercanía con Venezuela. Fernando, en el cierre, ¿qué ha tenido la oportunidad de ver en, en redes, en Wikipedia, en Google, ¿qué ha leído de América, qué conoce nuestra liga? No, bueno, como te dije antes, desde que, empezó a correr el rumor de que venía, para acá, muchísimos fanáticos se han, se han hecho, me han hecho saber, este, que soy bienvenido aquí, este, algunos han tenido mensajes, bueno, que no son tan agradables de leer, pero eso es, es, es normal, la mayoría me han dado sus, sus palabras cálidas de, 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 de bienvenida, que como te dije, me, me, me emocionan, y bueno, me hacen tener muchas ganas ya de estar dentro de, dentro de la cancha. El domingo tenemos liga 5 y 15, América, Santa Fe, ojalá debute. Ojalá. ¿Qué número quiere? Voy a jugar con el 19. El 19, el que dejó Borja, bueno, Dios quiera, que triunfe Borja en Ecuador, y que usted triunfe y la rompa acá en Colombia. Amén, también.